¡Hola chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos a los Domingos Retro con Lunita ¿Y qué es esto? Diréis, bueno, pues una nueva sección que me he inventado para jugar una vez a la semana a juegos que jugaba cuando era pequeña, ¿vale? Y esta vez se me ha ocurrido la idea de traer el visibasi, muchos lo conoceréis, muchos otros no lo conoceréis Pero bueno, aquí estoy yo para enseñaroslo hoy Se trata de un juego muy japonés que tiene muchos minijuegos, muy graciosos y muy entretenidos Yo cuando era pequeña jugaba mucho y me encantaba Y siempre jugaba con mi hermano, con más gente, esto es súper divertido, os lo recomiendo para que lo juguéis cuando hay muchas personas en casa porque te picas, te picas un montón Bien, este por ejemplo es un minijuego de una novia que tiene que tirar una tarta a los invitados, ¿vale? Y tienes que intentar llegar lo más lejos posible Y yo he hecho 9 metros solamente, joder Seguro que el segundo hace más O sea, yo estoy jugando contra la máquina, ¿vale? Entonces siempre somos dos Juego yo y juega él Yo he hecho 9 metros Y él va a hacer más Él ha hecho 19 ¡Cabrón! Vale, no pasa nada Se repite, se repite Porque es que hace un montón que no juego, tenéis que entenderme, ¿vale? Es muy japonés este juego, en serio O sea, ya veis por detrás los dibujitos Vamos a tirar otra vez la tarta a los invitados Porque es como... ¡Fuera de aquí! ¡No quiero veros! Vale, gracias Ya sé cómo se juega ¡17 metros! Bueno, bueno, bueno Mucho mejor Mejor que antes, por lo menos Venga, a ver si falla El segundo jugador ¡Qué va! Tiene ¡Hemos ganado, chicos! Vale, vale Muy bien El primero superado Muy bien, muy bien Vale Vamos a por otro minijuego Son todos así O sea, súper cortitos De hacer chorraditas Y de que te tenga entretenido Pues eso, toda la tarde Eh... A ver... Vamos a ver a cuál jugamos, chicos ¡Al punch! Vamos a jugar al punch A mí el punch me encanta Bueno O sea, soy muy mala Tengo que... Tengo que evitar que me dé Y tengo que darle a él Pero soy muy lenta Evidentemente Siempre voy para donde no tengo que ir Vale, esta vez le he dado Le he esquivado Esta vez me he equivocado Le he dado Le he esquivado Le he dado Le he esquivado otra vez ¡No! Me he dado la antes Le he dado ¡Y he ganado! ¡He ganado! Es que siempre perdí a este juego Cuando era pequeña Siempre, siempre, siempre Porque tengo unos reflejos malísimos ¡Qué bien! ¡Qué contenta estoy! ¡Qué contenta estoy! Vale, vamos a jugar a otro Que estoy en falla, chicos Estoy en falla A ver, a ver, a ver El teléfono El teléfono Aquí tengo que intentar ser más rápida Que el otro jugador ¿Vale? Tengo que marcar un teléfono Y tengo que conseguir ser Más rápida que el otro jugador Solamente puedo ir Hacia la derecha Y hacia la izquierda ¿Vale? Un, dos, tres, cinco Cinco Cinco, 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 nueve Cinco Nueve Cuatro Nueve Tres ¡Siete! ¡He ganado! Y he llamado a la tía Que es guapa Y tú no Te has llevado el orco de Mordor Muy bien, muy bien, muy bien ¡Estoy ganando a todos! Vale Vamos a jugar a otro juego, chicos Me encanta O sea, es que en serio A mí me encantaría vivir en Japón Son tan guays Vale, vamos a jugar al karate ¿De qué va el karate? Bueno, pues el karate va De Que tengo que ir pegando leches Según me vayan viniendo ¿Vale? Derecha Centro Izquierda No tiene más Vale No pasa nada En este soy malísima De toda la vida Pero no pasa nada Mi hermano siempre me ganaba Mis primos igual Pero bueno No voy mal No voy mal No voy mal No, este me pinchó Vale Cada vez viene más deprisa Y yo me pongo muy nerviosa Vale No pasa nada Cuando vienen tan juntos Pues no sabes ¿Ves? Siempre voy para el que no es Pero Hemos quedado Hemos quedado en paz Y bueno Pues yo me doy por satisfecha Porque en este también siempre he perdido No me acordaba de eso Eso que tengo que hacer Es pulsar muy rápido Muy rápido Muy rápido Para ser yo la que le mando al otro A tomar por saco Pero no me acordaba Es lo que tiene Llevar tanto tiempo sin jugar Vale Vamos a por otro juego Hay uno que se llama Ja Que me gusta mucho Pero no lo encuentro ¿Dónde estás? Ja Ja No lo encuentro ¿Dónde estás? Ja Ya te tengo Es muy gracioso Es el típico juego de De Es que no sé ni cómo explicarlo Lo vais a ver ¿Para qué hablar cuando Hay imágenes? Bueno pues tengo que Intentar básicamente Que no me la cuele ¿Vale? No me lo creo ¡Vamos! Toma, toma, toma ¡Toma! En este En este sí que siempre he sido muy buena Una estrella ¿En serio? O sea ¿Se les ocurre poner cada cosa Para que nos tiremos A la cara? Esta se la he dejado Para que no No se dé por vencido Tan rápido Porque Lunita es la mejor Muy bien Muy bien Y vamos a buscar Otro juego más Quiero que me digáis Juegos de cuando Vosotros sois más pequeñitos Que os gustaban Que sean divertidos Para que los juguemos todos juntos Y así hagamos un poco de remember Y podamos Bueno pues Jugar y Y divertirnos Y ponerlos melancólicos Y llorar Y yo que sé Y si no Pues nada No pasa nada Vamos a jugar al race Chicos Este me pone muy nerviosa Porque es una carrera Y Y tengo que ir más rápido Que mi contrincante Y arrancado antes que yo Pero ya lo he adelantado Porque soy una máquina Y la voy a ganar A no ser que me quede atorada En algún sitio Atorada Porque digo atorada Yo nunca he dicho Atorada Y voy a ganar En el último momento Otra vez Y Voy a repetirlo Yo no me quedo con esto No me quedo con esta No me quedo con esta Partida perdida Vamos Tengo que ser más rápida Que tú Se me ha quedado Bueno Pues nada Me voy con esta Partida perdida Espero que os haya gustado Mucho El Busy Busy Estraré más juegos Para que los vayáis viendo Y recomendadme Para que juguemos todos juntos Y no lo pasemos bien Un besito enorme 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 Espero que os guste también La sección Y la idea de hacer Bueno pues eso Juego retro Y nos vemos en el siguiente vídeo Chicos guapos Chao